...en la final paranaense, tercer juego. Empate entre el Atlético Paranaense y Paranaclubi. Dos a dos. Adriano abría la cuenta para Atlético Paranaense. Adriano bató Atlético al frente. Atlético al frente, pero aparece una excelente definición con... ...mucha fuerza de Marcio. Para empatar el partido estaban uno a uno. Donizete y Amorim, jugador que estuvo en la última temporada en el cruceiro de Belo Horizonte... ...ponía el partido dos a uno. Y otra vez va a aparecer Marcio. Para Paranaclubi. Empatando dos a dos. Y consiguiendo el título. Presión tricolor que no adianta. Desesperado Atlético Paranaense. Y cuando Atlético se comemora y mucho con las dos manos en la taça, el bicampeón. El bicampeón paranaense. Atrás de ese premio. Final partido de rebate.